Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si fuera sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azota a Dios Aparece un caballero Dístense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Música Y ni modo del reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Música Y el que no lo quiera creer Que le entre a lo pantera Que le de dinero Soy mujer Ya está a la portamoneda Y a veces llega a su casa Con la camisa de poera Y si juega sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azota a Dios Aparece un caballero Dístense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Música